La idea es un poco recordar el trabajo de Andrés, tanto el trabajo académico como el extra académico y de alguna manera tratar de graficar un poco cuáles fueron sus aportes a la hora de, de alguna manera, desenmascarar los procesos que llevan a generar una ciencia que él llamaba colonizada. O sea, la idea es demostrar de alguna manera o contarles un poco a los chicos de qué manera se generan esos procesos en el ámbito científico que terminan incidiendo en las políticas locales de lo que llamamos países periféricos o subdesarrollados, si se quiere. De qué manera aceptamos ese modelo científico y lo trasladamos inmediatamente y sin ningún tipo de cuestionamiento al ámbito científico local. De alguna manera, ese es el enfoque que le vamos a dar a la charlita del día de hoy. ¿Y justamente de qué manera se realiza ese proceso de adaptación de este modelo? Y en general, todo lo que hace a la regulación de productos químicos con los cuales después tomamos contacto las poblaciones humanas, se regula desde estamentos o agencias regulatorias, fundamentalmente en los Estados Unidos, en menor medida en la Unión Europea, y de acuerdo a la regulación que le dan esas agencias a estos productos, después ingresan a nuestro país prácticamente sin ningún cuestionamiento. Es resaltable también en ese sentido que los estudios toxicológicos que se le hacen a productos como el glifosato, que es sobre el que más vamos a hablar el día de hoy, son estudios que generan las propias empresas que producen el glifosato. O sea que, de alguna manera, lo que queremos es mostrar también de qué manera incide el sesgo que tienen las propias empresas a la hora de devaluar sus propios productos.